Pero también, bueno, yo creo que en la adolescencia... Mira, por favor, escuchenme esta historia y mandanos por Whatsapp, parece que para mí la mandaron por Twitter. Bueno, desde más o menos agosto del año pasado, recién soltera, empecé a ocupar Tinder y si me salía cachita no decía que no. En una de estas aventuras mías, conocí a un tipo que tenía la herramienta grande. Estaba en un motel de Camín, medio roñoso, pero pico esa hueá. Y yo en lo personal siempre he sido bien calenturienta. Y me gusta por todos lados. La cosa es que siempre cuando tenía orgasmo tenía espasmos musculares piolas. Lo típico, porque bueno, se me para el dedo, chico el pie. Calámbrico, contracciones musculares y harto grito. Soy gritona para la hueaita. Lo que pasó, que con este compadre tuve seccional y fue tanto el orgasmo que los ojos se me pusieron tan blancos que se dañó uno de los músculos que controlaban el movimiento de la izquierda. El nervio óptico se lo pidió. ¡Paf! Cuando terminé la cachada era el ojo y se lo miraba hacia la izquierda. Y no cachaba qué pasaba. El socio, entrecacado de risa y asustado, me miraba. Yo parpadeaba y me desesperé, huevón, me miraba al espejo. Y ahora era trucha, conchetumadre. Partí al hospital, huevón, y mientras le contaba cómo pasó al doctor y mi socio que acababa la risa, la cosa es que el doctor me dijo que se podía arreglar con una operación, pero que debía esperar unos meses. Y así fue cuando yo siete meses siendo trucha. Pero el socio, que dice el nombre, me ha acompañado como pareja todo este tiempo. Nos enamoramos, pero siempre me dice para molestarme, Domi, yo de un pichulazo casi dejé tuerta. No, no, no vamos a seguir.